hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma hoy día para estudiar el libro de un nuevo conductor para todos aquellos alumnos que necesiten conocimiento y más lectura del libro nuevo conductor postulante a la clase b en qué nos vamos a basar en el tema de hoy recuerden que hoy es un repaso para todas las consultas que pudieran tener ustedes con el libro nuevo conductor y poder salir de esas dudas que a lo mejor a veces le traen tanta complicación estamos disponible para ayudar lo que más podemos en este caso vamos a ir ahora a revisar aproximadamente la página 54 en adelante del libro donde vamos a ver el tema de las conductas que implican riesgos al conducir eso es lo que vamos a ver hoy día si sale algún tema externo está disponible el chat para cada uno de ustedes para que nos pueden hacer las consultas correspondientes a las dudas que tengan saludamos desde ya en nombre de todo el equipo a diego pavés a jaime villanueva a marcela valencia a moisés saa a pamela mandiola a steven 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 baudet y algunos que están con código usuario que los tenemos en el chat así que los saludamos en conjunto a todos en nombre del equipo de práctica test vamos a ir ahora a presentar la pantalla gracias diego por tu saludo vamos a presentar la pantalla con lo que nos corresponde al día de hoy así vamos inmediatamente paralelo a lo que vamos conversando acá yo mientras tanto abro el sistema del chat para todas las consultas y dudas que tengan ustedes y los participantes la otra línea ya chiquillos esto que usted ve en pantalla si bien es cierto uno cree a veces que lo único que quiere es conducir es tomar el vehículo y es la verdad cuando uno ya después de tiempo en la conducción uno ya no se preocupa mucho de estos temas de conducta y tantas cosas porque porque ya van impregnado en el conductor cuál es la idea porque se llama el libro nuevo conductor porque antiguamente habían preguntas y respuestas nada más de las cuales tenía que aprendérmela un cuestionario iba a la municipalidad daba mi examen y veía si estaba aprobado o no hoy en día si bien es cierto hay que hacer muchos test de acuerdo a lo que nos enseña la estadística de práctica test hay que hacer muchos ejercicios hay que leer el libro lo que más pueda y sobre todo estar en las clases en vivo y en directo es un mecanismo muy bueno para poder aprender rápida y velozmente eso sí los temas de hoy a veces antiguamente no se veían mucho pero hoy día va relacionado directamente con el individuo en el tránsito como nosotros como conductor nos comportamos nos relacionamos lo que nos afecta lo que no nos afecta las capacidades que tenemos como conductor recuerde que como conductor tenemos actitudes tenemos virtudes que son favorables para el conductor hay algunos conductores que son muy específicos en la concentración en la visión no les gusta que los molesten en la conducción son bien acertados en las condiciones de atención al tránsito que es lo que nos pide el artículo 108 de la ley pero hay una cosa que entorpece o dificulta o disminuye dice la ley las capacidades del conductor y qué cosas son las que dificultan o disminuyen las capacidades del conductor cuando tengo desconcentración qué es lo que desconcentra la conducción desconcentra aquellos conductores que creen que es normal beber alcohol aquellos que consumen droga aquellos que andan con sueño con fatiga cansancio somnolencia etcétera muchas características de las cuales o factores llamémoslo así que van a entorpecer la conducción del conductor en el vehículo entonces hay conductas como dice acá el libro nuevo conductor en la página 54 hay conductas que van a implicar más riesgos en la vía pública y no es algo que a lo mejor queramos informárselo a ustedes estimados alumnos que están hoy día sino que es parte de la conducción es como la mecánica a veces algunos conductores hemos conversado con algunos alumnos en interno y me dicen profe yo lo único que quiero es conducir yo no me voy a preocupar ni ni abrir el capó para ver si tiene agua no tiene agua pero es parte de tiene que ser parte de tiene que tener un conocimiento básico más que nada de la mecánica para poder ver cuando le falta aceite cuando le falta agua cuando está fallando el sistema del tren delantero cuando los amortiguadores a lo mejor están malos tengo que hacer algún cambio ya que eso va a perjudicar en el frenado inclusive hasta con un 50% de reacción en el frenado del frenado más que la reacción porque la reacción es del conductor así que vamos de inmediato a la lectura del libro nuevo conductor nos traspasamos paralelamente a la página de práctica test que la verdad de las cosas que vamos en el mismo sentido de el libro nuevo conductor conductas que implican riesgos ya estas conductas pueden ser impulsivas no asumir la culpa y todo eso va a conllevar a una mala conducción la impulsividad significa actuar sin pensar sobre todo sin tomar en cuenta las consecuencias de cada decisión y acción al conducir actuar en base a los impulsos comúnmente provoca que los conductores pierdan el control del vehículo probando probando siniestro aquí le llamamos siniestro a los antiguos accidentes de tránsito que se le llamaba hoy día se le llama siniestros no asumir la culpa que significa esto algunas personas culpan y o critican constantemente a otros sin tomar en cuenta el propio accionar o sea debo mirar yo cómo conduzco antes de culpar o criticar a los demás utilizan múltiples excusas para no asumir la responsabilidad de los propios actos este tipo de actitudes genera irritación y enojo en otros conductores por supuesto y fomentan situaciones violentas de riesgo todos los conductores debemos porque aquí deben todos los conductores debemos mejorar continuamente por ello los errores deben ser asumidos y reconocidos como instancias de aprendizaje que permiten desarrollar experiencia y expertise en la conducción reprimir pensamientos en acciones las personas reprimen algunos de sus pensamientos por vergüenza e inseguridad o sea claro cuando vamos con algún amigo algún familiar se reprimen algunos pensamientos voy a decir hoy me equivoqué no le di la preferencia al peatón o me equivoqué en el viraje tiene preferencia el otro vehículo pierdo la preferencia etcétera entonces en ocasiones hay personas que reprimen algunos de sus pensamientos por vergüenza o por inseguridad cuando se trata de situaciones que no ponen en riesgo la vida de los demás puede ser un tema simple pero en la conducción es un tema muy importante buscar la objetividad y realidad concreta desarrollando un pensamiento crítico que siempre ponga por delante el bienestar de todas las personas por ello desde las clases de conducción hasta las opiniones familiares de la conducción todos deben dar sus opiniones e interpretaciones para aprender continuamente y lograr identificar realidades objetivas que es lo que estaba diciendo acá que muchas veces nosotros estudiamos con nuestro propio objetivo cuando llegamos a casa queremos conversar a lo mejor de la conducción pero tienen diferentes tipos de pensamiento debemos también saber interpretar las opiniones recuerde que la ley es interpretativa pero hay que interpretarla de buena forma y para eso existen algunos artículos de apoyo que nosotros podemos ir escuchando que podemos ir leyendo para llegar a un objetivo principal todas las opiniones son buenas pero no todos nos llevan a la realidad y a la certeza por eso es importante que cada conductor así como ustedes estudie en una guía correspondiente a un buen servicio del tránsito como les decía antiguamente no se estudiaba no había comprensión del medio lo único que se hacía era estudiarse un cuestionario y aprender a conducir con el tío la práctica estoy hablando con el papá con un amigo etcétera hoy en día es importante tomar las clases de las escuelas de conductores según lo relata el decreto 39 que ayuda al conductor con un doble comando con un buen instructor que le va a ir hablando en el momento que va tomando las decisiones en la vía pública y eso conlleva a que el alumno el futuro conductor tome las mejores decisiones del caso una que le vaya bien en el examen y otra que en su vida futura no tenga siniestro de tránsito porque recuerde que los siniestros de tránsito el 90% de ellos es falla de los conductores vamos con la formación de reacción dice las personas inseguras pueden parecer inofensivas sin embargo las inseguridades pueden potenciar algunos sentimientos más que otros y por ello en ocasiones personales aparentemente insegura pueden reaccionar de forma violenta sin explicación aparente por ello los conductores deben estar preparados para enfrentar diversas situaciones y resolver múltiples problemáticas en la vía para lo cual deben tener muy claro cómo reaccionar ¿ya? yo siempre lo digo pongo un ejemplo con este tema de la reacción bueno no sé si hay algunas damas que están en sintonía que practiquen algún deporte específico pero los varones la mayoría de las estadísticas practican el fútbol y siempre yo les digo a los alumnos miren el fútbol activa pasiones ¿cierto? cualquiera puede ser tranquilo tranquilísimo pero cuando está a lo mejor en un campo de juego independiente a lo mejor del deporte que practique si tiene un roce hay que controlar la reacción eso es lo que nos está diciendo acá nosotros debemos controlar la reacción porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones y lo único que va a llevar al cabo lamentablemente hoy día no están las situaciones no está la sociedad como antes y lo único que vamos a terminar es en alguna riña o en algún problema un poquito más grave inclusive que la conducción así que la formación de la reacción hoy en día es un principal componente importante educación importante para todo lo que conlleva al tránsito y a la educación vial vamos a ver qué nos dice el próximo párrafo hacerse valer o valerse frente al resto la última conducta que implica riesgo entre las múltiples que existen es hacerse valer o valerse frente al resto muchas veces para reafirmar la propia seguridad o yo creo que esta es la palabra correcta o la vanidad muchos nuevos conductores tratan de validar su fortaleza ante el resto alardeando de su calidad de conductor como si se tratase de un poder más que una responsabilidad esa actitud pone el propio pone al propio conductor y a todos sus usuarios de las vías en riesgo debido a que las principales motivaciones y acciones del conductor no están centradas en cumplir las reglas y fomentar una sana convivencia vial entonces qué sucede acá a lo mejor alguno de ustedes va a sacar un 100% en el examen no se va a equivocar en ninguna ya que lamentablemente me ha tocado en la vía pública encontrarme con gente no me creo el mejor ni me creo el más capaz pero me he encontrado con personas que han querido enseñarme la parte del tránsito en la vía pública y la verdad es que uno los mira no me voy a poner a conversar con ellos en la legalidad pero esto es lo que nos está tratando este texto nos está diciendo que no tengo no gano nada con hacerme valer qué saco yo con increpar al otro conductor de que lo está haciendo mal lo mejor es alejarme del vehículo no llegar a una discusión porque no lo voy a hacer entender en nada en una oportunidad un taxista se me cambia de pista se me cambia de pista y se me cambia de pista muy cerca entonces yo le subo las luces en la carretera y poco más allá me increpa y me dice ¿por qué me suben las luces? yo le dije no porque se cambió de pista y lamentablemente fue muy cerca le dije y me dijo ¿acaso no te prendí el intermitente? entonces yo no le iba para qué le iba a estar diciendo y seguir discutiendo con él el intermitente es un mecanismo de información no es un mecanismo de preferencia el que se cambie de pista pierde la preferencia ¿qué saco con ponerme a conversar con él o mostrarle a lo mejor que hay un poquito más de conocimiento? no saco nada no gano nada eso es lo que dice acá no sacamos nada nosotros con enfrentar que un conductor tiene más poder que otro no, no porque eso es lo único que va a conllevar a alguna discusión o a una mala conducción entonces él me dijo yo tengo licencia profesional me dijo que bueno le dije yo bueno que le vaya bien y siguió entonces lamentablemente hay algunos conductores que creen que porque tienen licencia profesional o porque han tenido una muy buena educación van a tener la razón en la vía pública y lo mejor es no discutir porque hoy día ¿qué estamos viendo? el individuo en el tránsito y los factores de riesgo esos son factores de riesgo yo no tengo que ponerme a conducir para enseñarle a los demás tengo que conducir con una autocrítica ¿ya? vamos con el 5.6 ¿qué nos habla? el libro del nuevo conductor sobre el alcohol dice lo que señala la ley sobre el tomar y manejar yo lo pondría a beber acá en el año 2012 se promulga la ley intolerancia cero 20.580 que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebridad estas dos son dos definiciones influencia bajo la influencia del alcohol y estado de ebridad ¿ya? son dos definiciones de conducción en alcohol además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas bajo la influencia del alcohol se va a tratar de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre el estado de ebridad va a subsiguir desde 0,8 no es que aquí termino es 0,79 desde 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre la conducción bajo la influencia del alcohol va a ser sancionada con multas y suspensión de licencia de conductor que lo vamos a ver un poco más adelante ¿cuál va a ser la diferencia? que la conducción en estado de ebridad con mayor mayor a 0,8 o bajo la influencia de sustancia estupefaciente o psicotrópica se va a sancionar aparte de multas también de cancelación de licencia y presidio aunque sea un año de presidio efectivo ¿ya? porque tiene por supuesto que tiene más años pero uno es presidio efectivo y eso es lo que tenemos que tener muy claro nosotros que aparte de de tener una falta de moral porque es una falta de moral cuando el conductor bebe y conduce o cuando conduce bebe porque ambas ambas lo llevan a la misma definición cuando beba no conduzca y cuando conduzca no beba o sea muy clarito es una falta a la moral ¿qué nos dice acá? las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor además de haber bebido participa en un siniestro en el que resulten dañados personas fallecidas o con lesiones ¿ya? ahí aumentan las sanciones acá lo tenemos este este gráfico que estamos mostrando en pantalla uno debería aprendérselo de memoria cada vez que pueda leerlo lo vuelve a leer lo vuelve a leer esto está en la página está en está en internet ¿ya? ¿cuál es la diferencia? o pongan ley Emilia o ley tolerancia cero y les va a aparecer todo lo relacionado con el alcohol ya aquí está todo lo relacionado con alcohol 031 a 079 bajo la influencia del alcohol cuando no hay daños ni lesiones y es primera vez tiene una suspensión de tres meses lo más simple cuando está bajo la influencia del alcohol porque está antes de 079 tiene lesiones sí o muerte es primera vez suspensión de licencia tres a cinco años ya estamos hablando de la ley de tolerancia cero 0,8 estado de ebriedad porque pasó todo esto son estado de ebriedad cuando tiene no tiene daño es primera vez son dos años de suspensión cuando no tiene daño pero es segunda vez reincidente cinco años de suspensión cuando tiene daños perdón sin daños pero reincidente por tercera vez ya hay que cancelarlo porque ya es tercera vez que ya está en estado de ebriedad es un posible candidato a un siniestro de tránsito con lesiones entonces al último es el mismo estado de ebriedad pero con lesiones gravísimas o muerte aunque sea primera vez porque es lo único que se espera se inhabilita de por vida su licencia de conducir aquí estamos hablando de la ley tolerancia cero ¿cierto? ahora vamos a la ley Emilia dice promulgada el 2014 que sanciona con cárcel efectiva eso es lo que decía aunque sea un año a lo menos en un año a los conductores en estado de ebriedad o sea ¿en qué estado? en este estado estado de ebriedad que genere lesiones gravísimas o la muerte a terceros acá tenemos un videíto no creo que dure mucho a ver si lo podemos poner la ley Emilia es una legisla démoslo un poquito acá para que nos toque a todo a ver ahí sí legislación que aumentó las penas para aquellos conductores que manejen con alcohol y causen lesiones graves o la muerte de personas en nuestra cápsula educativa les contamos sobre las penas de esta ley la ley 20.770 más conocida como la ley Emilia modificó la ley de tránsito la normativa sanciona a los conductores que bajo los efectos del alcohol causen lesiones o la muerte a una persona además establece diferencias entre las sanciones dependiendo si el infractor presta o no atención a las víctimas si el conductor huye del lugar del accidente y solo ha causado daños recibirá una multa de hasta 7 UTM y su licencia será suspendida por un mes pero si en el accidente una persona resulta con lesiones graves la pena sube a presidio menor en su grado medio esto es desde 541 días a 3 años una multa de 7 a 10 UTM y la inhabilidad de por vida para conducir vehículos motorizados en caso de lesiones gravísimas o muerte se mantiene la prohibición de manejar de por vida pero la pena aflictiva aumenta de 3 a 5 años de prisión si el causante del accidente conduce bajo los efectos de las drogas o el alcohol y presta auxilio a las víctimas enfrenta penas de 3 a 5 años de cárcel en caso de lesiones y de 3 a 10 años en caso de muerte la pena mayor de 5 a 10 años podrá ser aplicada si existen cualquiera de estas 3 agravantes ser reincidente conducir con la licencia cancelada o estando inhabilitado de por vida para hacerlo y que quien comete el delito sea un conductor profesional en ejercicio de sus funciones la ley Emilia es una legislación que aumentó las penas ya muchachos y muchachas estimados amigos ahí tenía un videíto que era un poquito fuerte relacionado nadie le toma el peso a esto que lamentable hasta que la gente comete un siniestro de tránsito por haber ingerido alcohol en la sangre así que desde ya lo sinto a que no lo hagan chiquillos nadie les dice que a lo mejor a los que les guste lo pasen bien puedan servirse algo de alcohol pero ya es una decisión propia pero tengan la responsabilidad para que puedan tener una vida buena una vida plena cuando conduzcan no beban y cuando beban no conduzcan recuerden siempre ese slogan aprovecho de saludar estimados amigos a quienes están conectados de hace algún rato a Diego Pavés a Jaime Villanueva a Coque a Leslie a Marcela a Moisés a Pamela a Steven y muchos más que lo había nombrado anteriormente y los que están con código de usuario un saludo en nombre del equipo de práctica test seguimos con la clase aproximadamente estamos en la página 50 vamos a ver al tiro 50 formato de reacción hacerse valer el alcohol aquí está página 56 página 57 ahí vamos ¿cierto? página 57 volvemos a la plataforma dice además se consideran delitos calificados la reincidencia la conducción con licencia cancelada o cuando se se conduce estando inhabilitado de por vida para ello o si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículo para el transporte de pasajeros o carga en el ejercicio de sus funciones se dan cuenta de lo que decía la periodista en este caso que también tenía una sanción mayor para quienes tuvieran licencia profesional la estadística muestra que cada vez que hay un siniestro de tránsito en la vía pública el 40% de ellos son de conductores profesionales así que hay que tener mucho ojo con eso negación prueba de detección de alcohol o sea si le realiza algún fiscalizador carabinero de chile ministerio de transporte le van a realizar la prueba del alcohol si usted se niega dice si el conductor que participa en un siniestro de tránsito se niega injustificadamente realizar las pruebas de detección del alcohol ya sea prueba respiratoria o prueba científica aquí está hablando de alcootex y está hablando de alcoholemia será sancionado con suspensión de licencia es lo primero se le realizará una multa y pena de cárcel que podrían llegar a ser efectiva dependiendo de las consecuencias que haya sido el siniestro la ley tolerancia cero a diferencia de la ley Emilia que habíamos visto anteriormente miren acá nos muestra 0.31 a 0.79 siempre va a ser bajo la influencia del alcohol y más de 0.8 estado de ebridad cuando hay lesión dice o daño en este caso bajo la influencia del alcohol sin daños ni lesiones por primera vez tres meses con lesiones gravísimas o muerte primera vez tres a cinco años miren aquí hay lesiones gravísimas o muerte primera vez y tiempo de suspensión tres a cinco años estado de ebridad sin daños ni lesiones acá ya lo habíamos visto esto primera vez segunda vez y tercera vez cuando es reincidente lesiones gravísimas o muerte solamente una vez cuando es en estado de ebridad ya que es 0.8 hacia arriba igual se da un grado de tolerancia acá pero lamentablemente es así la ley cancelación por provocar un siniestro vial en estado de ebridad sin causar daño ni lesiones reincidente por tercera vez corresponde a un plazo de 12 años en ese tiempo se puede apelar tiempo después del cual un juez podrá alzar la medida según la ley 20.580 claro no va a poder conducir después de 12 años cuando sea reincidente por tercera vez de haber conducido en bajo la influencia del alcohol y en estado de ebridad acá aparece y en estado de ebridad cancelación que no haya causado muerte no hay que dice ahí sin causar daños ni lesiones pero si es reincidente por tercera vez hasta 12 años puede apelar después de 12 años ley Emil establecido como delito lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebridad negarse a realizar el alcootex o la alcoholemia fugarse del lugar del accidente todo esto se establece como delito en el momento de la ley Emilia en el caso de un siniestro vial siempre debes detener la marcha por lo mismo no tienes que darte a la fuga porque te pueden acusar estimado amigo de que estaba en estado de ebridad entonces por eso en un siniestro vial uno no puede darse la fuga detener la marcha prestar ayuda al que fuese el posible afectado dar cuenta a las autoridades del hecho inmediatamente esta es una obligación que tenemos que tener de no cumplir estas obligaciones efectivamente aquí dice obligaciones el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente aunque no haya consumido alcohol va a ser dictaminado con alcohol en la sangre así que recomendación para los que no saben esto cada vez de un siniestro vial debe usted detener la marcha procurar prestar ayuda y llamar a las autoridades para informar el hecho penas de cárcel echen una miradita a esto por favor de fuga Penas de cárcel La ley Emilia sanciona dice Para la lesión es gravísima Que no aplique el delito calificado Es conducción con licencia cancelada o inhabilitada Conductor profesional o reincidencia Ya no aplica pena de cárcel Al menos un año Tres años y un día a cinco años Si es lesión gravísima Acá Cuando hay muerte No aplica dice Conducción con licencia cancelada o inhabilitada Ahí no aplica Conductor profesional o reincidencia Pero cuando hay muerte Cárcel efectiva al menos un año Tres años y un día a diez años O cinco años y un día a diez años Las penas aplican para conductores que Ocasionen accidentes En estado de ebriedad Atención con esto Cuando se habla de estado de ebriedad Ahí es donde tengo que tener clara la respuesta Es mayor de 0,8 gramos de alcohol en la sangre Ahí está Gramos de alcohol por litro en la sangre No se vayan a confundir Que le aparezca alguna pregunta de Que no esté en estado de ebriedad Y esté en una situación de Como se le llama acá Siempre Bajo la influencia del alcohol Bajo la influencia del alcohol Ya Importante Cuando se ingiere alcohol Aumenta las infracciones a las normas de tránsito Por dos motivos Porque las capacidades se ven deterioradas O disminuidas Porque se tiene un menor sentido de responsabilidad Y de la prudencia Efectos del alcohol en el organismo ¿Cómo operan? El principal afectado es el cerebro Principalmente afectando la atención Procesamiento de información y percepción Capacidades de reacción con alcohol ¿Se acuerda cuál es la capacidad de reacción? Es aquella que usted dice Yo me demoro un segundo en reaccionar ¿Cierto? Percibo peligro Saco el pie del acelerador Y presiono el freno Un segundo ¿Cierto? Tenemos que saber que en ese segundo El vehículo se desplaza A la misma velocidad que venía No disminuye la velocidad Por lo tanto A 60 kilómetros por hora Usted se va a desplazar aproximadamente 17 metros Claro, saquémoslo 6 por 3, 18 17 a 18 metros ¿Cierto? A 120 kilómetros por hora Se va a desplazar aproximadamente 34 metros Entonces Cuando la capacidad de reacción Con el alcohol Aumenta Aumenta el tiempo de reacción Y disminuye la capacidad de reacción Aumenta el tiempo Atención con esto No se confunda ¿Por qué? ¿Por qué le hago este ejercicio de palabras? Porque son preguntas de examen Cuando el conductor está Con sus factores que perjudican La capacidad del conductor Está con alcohol Entonces Las capacidades de reacción Disminuyen Y el tiempo de reacción Aumenta ¿Ya? Para que no se confunda Dice Con muy pequeñas dosis de alcohol Las capacidades de reacción Y coordinación Se ven afectadas Y pueden producir resultados Catastróficos Debido a la imprudencia De conductores Que manejan Aún cuando han bebido El estado de ánimo Con alcohol Es perturbado Por la presencia De alcohol En el organismo Esto disminuye E incluso Inhibe la capacidad De distinguir Entre diferentes estímulos Influyendo negativamente En el Tiempo de reacción ¿Cierto? Si el tiempo de reacción Suyo era Un segundo Lo más probable Es que sean Dos O uno y medio Imagínense A cien kilómetros Por hora Reducción De visión Cuando una persona Bebe Puede notar Una reducción De visión Pues su visión Directa Puede funcionar Sin embargo Lo que se ve Afectado Y disminuye Notoriamente Es la visión Periférica La única Tasa de alcohol Segura Para conducir Es Cero Tolerancia Cero Por eso Si va a conducir Evite el consumo De alcohol Y si finalmente Bebe No conduzca Busque otra alternativa Para el transporte De vuelta A casa ¿Cómo varía La tasa De alcohol En la sangre? Alcoholemia Consiste En una muestra De sangre Que se analiza Para conocer La tasa De alcohol Que presenta Una persona Que ha bebido La alcoholemia Se hace En un servicio De salud Específico Después quizás De haber tenido Un siniestro De tránsito Con algún accidentado Lo toman Y lo llevan A realizar La alcoholemia La prueba Espirométrica Es otro medio Que se usa Para determinar La tasa De alcohol En la sangre Con equipos Especiales Usados Con el fin Por carabineros De Chile ¿Cuál es este? El Alcotex Que lo realiza Carabineros De Chile Factores De variación De alcohol En la sangre ¿Cómo varía? ¿Qué factores? Cantidad de alcohol ¿Cuánto consumió? La masa corporal A menos peso Mayor tasa De alcohol En la sangre Eso es lo que dice El libro El nuevo conductor Que cuando uno Tiene mayor peso De corpulencia ¿Cierto? Es menor Pero cuando tiene Menos peso De corpulencia Es mayor La tasa De alcohol En la sangre El sexo Mira Aunque usted No lo crea Con la misma Cantidad De alcohol Ingerida Y mismo peso Es muy probable Que las damas Tengan mayor tasa De alcoholemia Que los varones Duración de ingesta Al beber En poco tiempo La tasa De alcoholemia Será superior Como muestra El gráfico Aquí tenemos Un gráfico Curva De alcoholemia Ascendiente Ya ascendiente Ya ascendiente Descendiente Las horas Reposo Periodo De ingestión Detección De alcohol En la sangre El alcohol En la sangre Se detecta A los 5 minutos De la ingesta Atención Con eso Porque muchos Dicen No Puedo tomar Y me voy Al tiro Para la casa No, no, no A los 5 minutos Ya se refleja El alcohol En la sangre Liberación Del alcohol En la sangre ¿Cómo se libera? El cuerpo Metaboliza el alcohol Y dicho proceso No se puede acelerar A veces Algunos dicen Remedios caseros El café El cigarro Una ducha Ejercicios físicos Solo transforman A una persona Borracha Adormecida En una persona Borracha Despierta Nada más No tiene Diferencia Muchos dicen No, me voy a echar Una bañadita Para que se me quite No, va a despertar Mal Pero La tasa La tasa En el metabolismo La tasa de alcohol Ingerida No le va a variar Esto lo muestran Los médicos Ya Esto está Certificado Por gente Especializada En el rubro Importante Si Dormir Algunas horas Podría no ser suficiente Para garantizar Una conducción Segura El alimento Ingerido Reduce El alcohol En la sangre El alimento Mezclado Con bebidas Carmonatadas Fomenta La absorción Por el estómago La edad También influye Dice Los mayores De 65 Y menores De 18 años Son el grupo Que percibe Más frecuente Los efectos Del alcohol Los conductores De menores De edad Están En un mayor Riesgo Al conducir Bajo la influencia El alcohol Pues aún No han Automatizado Muchos movimientos Esta es una Posible pregunta Examen Para cuando Les toque Los mayores De 65 Y menores De 18 años Riesgo De sufrir Siniestro Con alcoholemia Alcoholemia Entre 0,3 Y 0,5 Doble riesgo Que si no hubiese Bebido Ojo con esto Que también Es pregunta Examen Y entre 0,5 A 0,8 El riesgo Es 5 veces Más Hasta 0,5 Es 2 veces Y De 0,5 Arriba Es 5 veces Más Grábense eso Ahí tenemos Un video Del alcohol Y los estupefacientes Y las drogas Pero antes De eso Quiero que Practiquemos Chiquillos Más menos Lo que hemos Hablado ¿Cierto? Pero esto es bien Cortito Las drogas Y los estupefacientes Dice Al igual que el alcohol El consumo De drogas Afecta gravemente A los conductores Al momento De conducir Pues Los pone en grave riesgo La mayoría De las drogas Disminuyen O eliminan Percepción Cognición Atención Equilibrio Tiempo de reacción Y otras facultades Necesarias Que tenemos que tener En la conducción ¿Qué es lo que generan Las drogas? Dependencia física Y psicológica Más consumidas En la actualidad Son La marihuana La cocaína La éxtasis Amfetamina Y alucinógenos Que hoy en día Por supuesto Que existen Bastantes derivados Y tipos De diferentes nombres La marihuana Las consecuencias Serían La alteración De la percepción En el entorno La alteración De la percepción Del tiempo Y del espacio Disminución De concentración Disminución De la capacidad De reacción Lo que hablamos Anteriormente Mayor distancia De detención Claro Porque la suma De la reacción Más el frenado Va a dar Una mayor distancia De detención Aparición De fuertes Somnolencias Adormilado Adormilamiento Eso es lo que dice Capacidad De concentración Ahí están Los efectos Que usted los puede ver Más adelante Todos los efectos Que va llevando La pasta base Por supuesto Que no estamos dando Un curso acá De droga Pero es De acuerdo a la conducción Los efectos De consumo Varían según La dosis Tipo de presentación Frecuencia Impurezas Adulteraciones Su efecto Comienza en segundos Y dura minutos En él Se distinguen Cuatro etapas Etapa de euforia Etapa de disforia Mire Disminución De inhibiciones Sensaciones Placeres Y después viene La angustia Depresión Inseguridad Se da cuenta Cuando le dicen A la persona Estás angustiado ¿Por qué andas angustiado? Porque ya ha pasado Un momento Algunos minutos Después que pasó Su etapa de euforia Después viene Una etapa De consumo Ininterrumpido O sea La verdad es que Ya no pueden Evitar De consumirlo Y la etapa De psicosis Y alucinaciones Pérdida de control Y pérdida de contacto Total En todo lo que altera Las sensaciones Visuales Auditivas Y todos los sentidos Del ser humano El éxtasis También Tiene Un problema grave Experimenta Ilusiones Ópticas En la periferia Una gran parte De la sociedad Es claro El alto riesgo De conducir Bajo los efectos De las drogas Sin embargo Se desconocen Los peligros De la conducción Bajo los efectos De una gran cantidad De medicamentos Sumado a posibles Enfermedades Que puedan tener Que puedan tener Los conductores Hay patologías Riesgosas Para la conducción Eso nos dice El libro Enfermedades Cardiovasculares Problemas En el sistema Motriz Motor Artritis Dificultades Para escuchar Auditivas Y algunos Problemas De visión Es por eso Que cuando nosotros Vamos A sacar Nuestra licencia De conducir También existen Exámenes Médicos Y psicométricos Que nos van A ayudar A tener Más seguridad En lo que estamos En lo que es Nuestro objetivo Enfermedades Que pueden afectar La conducción Miren Enfermedades Cardiacas Arterial Anguina de pecho Infarto Insuficiencia Cardíaca Todas estas enfermedades Tienen como un objetivo De no dejar De conducir bien La respiratoria Alergia Resfrío Bronquios Amnea De sueño Donde da somnolencia Aquí lo verifica Enfermedades Neurológicas También Alzheimer Epilepsia Depresión Trastornos de ansiedad Etcétera ¿Cómo disminuye El riesgo De siniestro Cuando tengo Una enfermedad Crónica? Buena pregunta Debo conocer Bien la enfermedad Tengo que tener Muy claros Los efectos Que me dan Los medicamentos En el tratamiento Tengo que reconocer Los síntomas De una crisis No conducir Durante una crisis O fase compleja Siguiendo todas Las instrucciones Del médico No beber alcohol Mientras tome Medicamentos Porque van a quitar Su efecto Alergia respiratoria Alergia respiratoria Ya más o menos La mayoría Conoce los síntomas Ojos Ojos llorosos Visión borrosa Estornudos Constantes Fatiga Y dolores de cabeza Está comprobado Está comprobado Que estos síntomas Se le exigen Se le exige De forma prolongada Y constante Una serie de exigencias Que superan Las capacidades Del conductor La fatiga Aparece antes En un conductor Estresado El estrés Provoca en el conductor Mayor nivel De agresividad Hostilidad Y comportamiento Competitivo Impaciencia Que conduce A una mayor tendencia A aumentar La velocidad Aumento De la predisposición A realizar Una conducción Imprudente Y con mayor Desprecio Al peligro Mayor predisposición A tomar decisiones Arriesgadas Mayor tendencia A no respetar Señales Todos estos estados Son extraordinariamente Graves Siempre se debe Evitar Conducir Cuando se presentan Síntomas de estrés Así como también Se debe tratar De no llegar A situaciones De estrés Mientras se conduce Ya Ahí tenía un videito No es que la pantalla Se haya pegado Más o menos Lo que quería explicar El video al último Es que con situación De estrés Se ven Visiones La pista Se ve borrosa Vienen Todos los factores Que influyen En las capacidades Del conductor ¿A qué vamos a ir ahora? Ahora vamos a Ir a algunas preguntas Y respuestas Relacionadas con El tema Que hemos visto Unas diez preguntitas Nomás para que Se vayan Luego A descansar Pero este ha sido El tema Un tema muy importante El individuo En el tránsito Y los factores Que dificultan A nosotros Como conductores Llevan una buena Planificación Una conducción En la vía pública Así que vamos De inmediato A ver Algunas Preguntitas Que tenemos Con el individuo En el tránsito A ver Cómo andamos Con este Segmento Del repaso De hoy Número uno Hablando Del cinturón De seguridad Dice Se recomienda Que un niño Use el cinturón De seguridad Letra A Cuando ya no Quiera viajar Más En un sistema De retención infantil Cuando el sistema De retención infantil Que posee Le queda pequeño O estrecho C Cuando al sentarse Apoyando correctamente La espalda En el respaldo Del asiento trasero Los pies Queden completamente En el suelo Y el cinturón Quede completamente Ajustado ¿Cuál será La respuesta Correcta? Diego ya nos responde Por el chat Y acá es donde Les vamos a pedir A todos los participantes Que están hoy día Pamela también Nos responde Letra C Diego Letra C Y aprovechamos De saludar a Leslie Que se conecta Con nosotros Marcela Y todos los demás Que habíamos nombrado Anteriormente Ya chiquillos Estamos en el chat Practicando Unas diez preguntitas Referente al tema De hoy Vamos a ver Si es correcta Correcta La primera respuesta Vamos con la segunda Mejor que se equivoquen Acá Antes que se equivoquen En el examen final En una situación En una situación Con mucho tránsito Letra A Disminuye la fatiga Disminuye el tiempo De reacción Aumenta la fatiga ¿Cuál será La correcta? Diego nuevamente Nos dice La letra C Pamela La letra C Aprovechamos De saludar a Jaime A Coque Que se incorpora Con nosotros De igual forma Lo invitamos A participar Moisés Letra C Nos dice Marcela Letra C Aprovechamos De saludar a Nicolás También A Steven Que también está conectado Lo invitamos a Que pueda participar Con nosotros Aumenta la fatiga Dice la mayoría De ustedes Marcela También Correcta La respuesta Vamos con la número 3 ¿Cuáles Son los factores Que favorecen La aparición Del sueño? Letra A Todas las mencionadas Letra B El momento Del día Letra C La calidad De sueño El tránsito monótono Y el consumo De sustancias Sedante y estimulante Letra D Dormir menos horas Que las habituales Y cambiar las horas Habituales de sueño Diego nos dice Letra A Él Piensa que son Todas las mencionadas Pamela De la misma forma Por interno También tenemos Un código interno Que nos dice Letra A Todas las mencionadas Steven Letra A Moisés Letra A Marcela Nicolás Letra A Correcta la respuesta Todas las mencionadas Vamos con la número 4 Los cambios de estado de ánimo Provocan que el conductor Esté sumergido En sus pensamientos Y no en las condiciones Del tránsito Los cambios De estado de ánimo A Falso B Verdadero Diego Nos dice Verdadero De la misma forma Pamela Moisés Marcela Y los códigos de usuario Que se van Incorporando en la respuesta Letra B Correcto También lo hacía Nicolás Aquí a último Entró la respuesta Letra B Correcto Número 5 La cocaína Es un estimulante Cuyos principales efectos Son Lo acabamos de leer Se produce un comportamiento Más competitivo Incluso agresivo La percepción del entorno Se ve alterada Y disminuye la capacidad De concentración C Todas las mencionadas D Se sobreestiman las capacidades Y se cometen Grandes errores Al volante Diego Cree que son Todas las mencionadas De la misma forma Moisés Nicolás Steven Pamela Marcela Y los demás usuarios Que están conectados Letra C Correcto Vamos con la 6 ¿Qué efectos Sobre la visión Tiene El conducir A unos 100 kilómetros Por hora Letra A El campo Visual Se reduce Ya que a esa velocidad Se tiende a fijar La mirada recta A lo lejos Y resulta más difícil Percibir Movimientos A los lados Letra B La visión Se adapta Automáticamente A la alta velocidad Y por lo tanto El resto del tránsito Se percibe igual Que al ir En una velocidad baja Letra C A la mayoría De los conductores Se les aumenta El campo Visual ¿Cuál será la correcta? Por ahí ya Pamela Nos responde Letra A Nicolás Letra A Diego Letra A Marcela Letra A Steven Letra A Vamos a Moisés Alcanza a entrar Letra A Correcto Vamos sin equivocación Letra 7 Número 7 Perdón Es recomendable Es recomendable Parar Y descansar Durante los viajes Letra A No Dice Si el viaje Es por vías Interurbanas Letra B Si 20 o 30 minutos Cada 2 horas de conducción O cada 200 kilómetros C No Porque se alarga El tiempo de viaje Y aumenta la fatiga Se dan cuenta Que tenemos respuesta Para todo Pero por acá Ya Diego Pavel Nos dice Que Si Debemos parar Es recomendable 20 o 30 minutos De la misma forma Pamela Nicolás Moisés Marcela Se inclinan Por la misma alternativa Y al último Lo hace Steven Correcta respuesta Vamos con la Número 8 Que se puede desprender De los tiempos de reacción De los conductores Indique la opción Que está Incorrecta Que se puede desprender De los tiempos de reacción De los conductores En un conductor Siempre es la misma Letra B El tiempo de reacción Aumenta en caso De fatiga y sueño C Que varían De un conductor A otro Que se puede Desprender De los tiempos De reacción De los conductores Letra A Ay no alcancé a ver Pero sé que todos son letra A Alcancé a ver Steven A Marcela Nicolás Los demás no alcancé A visualizarlo Pero dicen Todos letra A En un conductor Siempre es la misma reacción Cierto Y la verdad que No Cierto No siempre es la misma reacción Siempre es diferente Incluso puede ser Diferente en uno mismo Y ahí está la correcta Muy bien Vamos a la número 9 Si una persona Ha ingirido alcohol ¿Cuál de los siguientes Efectos? Probablemente no ocurría No ocurriría Letra A Sus reacciones Serán más rápidas B Su capacidad de coordinación Se reducirá C Su autoestima Se incrementará Vamos a leer nuevamente Si una persona Ha ingirido alcohol ¿Cuál de los siguientes Efectos probablemente No ocurriría? Todos se inclinan Por la letra A Todos Correcta Vamos con la número 10 ¿Por qué Es necesario Haber cumplido 18 años O excepcionalmente 17 Para poder optar Una licencia De conducir? Letra A Atención con esta Porque desde esa edad La persona puede tener Responsabilidad Civil y penal Para ser juzgada En caso que provoque Un accidente de tránsito Letra B Porque se imita La legislación De otros países En donde también Se espera Que las personas Cumplan 18 años De edad Para recién postular A obtener una licencia Letra C Porque la sociedad Espera que a esa edad El individuo Haya alcanzado El grado de madurez Requerido Para ser un conductor Responsable Y seguro Tenemos solamente Dos alternativas De respuesta Tenemos a Pamela Que nos dice letra C A Diego que nos dice letra C Steven ahora se agrega Marcela Valencia También se agrega La letra C Pero parece que no hay Tanta seguridad Como las anteriores Vamos con La respuesta Correcto Porque la sociedad Espera Que a esa edad El individuo Haya alcanzado madurez No es por un tema De que sea juzgado Ni responsabilidad civil No, no, no Porque se imita La legislación De otros países Tampoco Sino Porque en este sentido El conductor Debería tener madurez Vamos con la última Ya Vamos con la última ¿Cuál de las siguientes Opciones No corresponde A una mirada cercana? Visión directa Al momento De conducir Su vehículo ¿Cuál no corresponde A una mirada cercana? A Asfalto en mal estado B Tapas o rejillas De alcantarillas C Cruce O intersección ¿Cuál de todas De todas estas No corresponde A una mirada cercana? A ver Vamos, vamos Marcela C Diego C Cruce Intersección A ver A ver Pamela Alcanzó Pamela ¿No? Diego No hay mucha seguridad ¿Cuál de las siguientes Opciones No corresponde A una mirada cercana? Diego C Pamela C Vamos a ver Si es cruce De intersección Correcto Porque el cruce De intersección Tengo que estar Atento Lejanamente Con una visión Generalizada Panorámica En cambio Las tábulas Rejillas Cantarillas Son visiones Que están Cercanas El asfalto En mal estado Está cercano Pero el cruce De intersección No es tan cercano Ya chiquillos Dejo de presentar Para Agradecer A cada uno De ustedes Por la participación Que han tenido Muchas gracias Por su atención Por la participación En las preguntas Y la respuesta Nuestro deseo Como práctica TES Es que Los conocimientos Vayan quedando Grabados En nuestra mente Para el momento De ocuparlos En las preguntas Y respuestas Del examen final Esperando Que les vaya Muy Pero muy bien A cada uno De ustedes Por mi parte Nos volvemos A reencontrar Mañana A las 6 de la tarde Y el miércoles A las 6 de la tarde Pero ahí Estamos revisando El libro De nuevo conductor Para los postulantes A la licencia Clase A A los profesionales Para los clase B Ustedes pueden seguir En En el turno Que tienen Nuestros compañeros De trabajo Nuestros profesores A las 11 de la mañana De lunes a viernes O a las 9 de la noche De lunes a viernes Así que Un gran abrazo A cada uno de ustedes Muchas gracias Por la sintonía Que tengan Un muy buen descanso Hasta luego Cuídense En nombre del equipo De práctica test Nos despedimos El día de hoy Chau chau Gracias Coque Gracias Nicolás Moisés Leslie Jaime Diego Gracias Diego Por tus comentarios Gracias Pamela Steven Y todos los que están Con código de usuario Un saludo Y un abrazo gigante Chau chau Nos vemos Chau Diego Chau Pamela Gracias Gracias por tus comentarios También Nos vemos Chau Nicolás Gracias por tu participación Gracias por tu participación Gracias por tu participación Gracias por tu participación Gracias